Diputados al Congreso de la República plantean modificaciones al reglamento de tránsito para emitir sanciones drásticas en contra de personas que conduzcan bajo efectos de licor. Durante 2014 y 2015, en promedio se registraron 11.000 accidentes de tránsito originados por diversas causas, siendo la principal, conductores bajo estado de ebriedad, lo que significó el 54% de los percances. En un alto porcentaje, los accidentes son producidos porque el conductor lo hace bajo efectos de licor y estos dejan secuelas graves, en el peor de los casos la muerte, según resaltan autoridades de tránsito. Ante ello, diputados al Congreso de la República plantean modificar el reglamento de tránsito para sancionar drásticamente a quienes se les sorprenda conduciendo bajo efectos de licor. Hemos propuesto una suspensión de licencia de tres a seis meses y una multa de 1.000 a 2.000 quetzales para aquellos accidentes que se consideran leves. Para aquellos que se consideran graves, hemos propuesto una suspensión y retención de licencia de conducir de un año a tres años y una multa de 3.000 a 5.000 quetzales. Y para los casos severos, hemos propuesto una suspensión y cancelación de licencia de conducir de 5 a 10 años y una multa de 5 a 10.000 quetzales. Este es en el caso en el que existe alguna persona fallecida en algún accidente provocado por alguien que está manejando en esta duridad. Debemos de tener una tolerancia cero. Si usted va a conducir un vehículo, sobre todo el transporte público, que tiene personas, que lleva pasajeros o un trailer de estos que es una arma de destrucción masiva, si se le llega a perder el control, pues puede ocasionar muchos y graves problemas. Yo soy de la opinión que debemos de tener cero tolerancia al alcohol de las personas que están manejando. O sea, eso significa responsabilidad de la persona que anda con un automotor.